¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias por estar en sintonía con nosotros. Como siempre te traemos contenido para mejorar tu calidad de vida y tu salud. Hoy vamos a tocar un tema que tú lo sugeriste en nuestras redes sociales y que sé que a más de uno le interesa. Hoy hablaremos de la cirugía bariática. Por eso nos acompaña el Dr. Luis de Tances, es médico, cirujano bariático y es todo un experto en el tema. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes por facilitarme la oportunidad de comunicarme también con nuestro querido pueblo dominicano y transmitir conocimiento. Yo creo que siempre que se pueda, buena información, siempre de buena llegada para las personas y esté mejor informado. Doctor, ¿qué es la cirugía bariática de lo que tanto se habla en nuestro país? Bueno, la cirugía bariática ya tiene un tiempito. Bueno, yo me he ido, estas canas que tuve aquí me han ido saliendo ya de prácticamente 21 años ejerciendo cirugía de obesidad aquí en el país. O sea, que ya no es nada nuevo, pero sí es algo que ha ido tomando cada vez más a hoja y se le ha ido perdiendo el temor y es que se ha vuelto una cirugía bastante segura cuando tú la ejecutas con buenas manos. Pero la cirugía bariática lo que trata es procedimientos que son aplicados para el tratamiento de la obesidad severa o la obesidad mórbida, aquella que trae enfermedades al paciente. Y con ello logramos que el paciente baje de peso, disminuya sus factores de riesgo y sobre todo mejore sus expectativas de vida. Hoy día se sabe que los pacientes que se operan pueden tener expectativas de vida de 10 hasta 14 años más que las personas que no se operan y sufren de enfermedades tan obesos. Doctor, ¿y todos aplican para la bariática? No necesariamente. Es como decirte, no porque tú estés obeso calificas para la cirugía. Hay muchos factores que se toman en cuenta y esto es muy importante. El factor psicológico es sumamente importante. Hay ciertas patologías que no se pueden operar. Hay ciertas enfermedades psiquiátricas en específico. Hay otras que no son, antes lo eran, pero que no son contraindicaciones hoy día, sino que se mide cada paciente por per se y con su evaluación psiquiátrica. Pero hoy día, como te decía, siempre ha habido variaciones en las indicaciones. Hoy los pacientes tienen una gran gama de procedimientos que se pueden hacer y también de procedimientos que no son quirúrgicos que se pueden hacer. Generalmente, los que practicamos en la sociedad, los que es cirugía de obesidad y metabólica, o bariátrica o metabólica, ofrecemos diferentes tipos de servicios, pero todos ellos siempre, y esto tiene que estar bien claro, con un equipo multidisciplinario. Acuérdense que esto no se trata de cirugía y tampoco le damos un electrochoque a la gente. O sea, que la gente se va a ir enfrentando siempre a los mismos fantasmas, a su mismo diario vivir, yo no desaparezco, los food trucks ni nada de eso. Y entonces, los fantasmas están ahí. Y hay que ayudar a los pacientes a ir entrando en esa nueva dinámica, ese nuevo challenge o ese nuevo desafío de crear un hábito nuevo para ir adaptándose a esa nueva bajada de peso y a ese nuevo estilo de nutrición de buena calidad. Porque en esa parte, escuché en una ocasión a alguien decir, operamos el estómago, pero no operamos el cerebro. O sea, hay personas que siguen pensando como gorditos. Bueno, y te digo, no le damos el electrochoque. Como le digo a los pacientes, a veces le digo, me encantaría que me dieran la posibilidad de colocarle un chip, pero vamos a ver, con la inteligencia artificial algún día de esto, vaya apareciendo un chip de eso y se lo vamos a colocar en la cabeza a la gente porque se alejen de los refrescos y de las gaseosas y de las harinas. Pero lo que es importante entender aquí es que lo que uno busca realmente es salud. Y esto es algo que está muy bien estudiado en los países de desarrollo. Estoy hablando de los escandinavos, los estadounidenses, los europeos, donde se ve el beneficio de la cirugía en relación a los que no se operan y cómo eso repercuta hasta en los sistemas de salud y en economías. Porque estos pacientes se vuelven lo que se llama una polifarmacia o lo que se llama crónicos. Son diabéticos, hipertensos, tienen ganas de sueño, tienen problemas mecánicos. Y terminan yendo todo el tiempo al médico durante todo el año y incurriendo en gastos, en procedimientos quirúrgicos debido a una enfermedad que es la obesidad que le ha causado la llegada de todas estas enfermedades. Entonces, todo eso se ha ido calculando los costos a largo plazo, como se sabe lo de la diabetes, como se sabe lo de la hipertensión, como se sabe lo de la dislipidemia. Y esto todo, cuando tú lo agrupas, tú te das cuenta que a veces es mejor tratar al paciente, ayudarlo a que baje de peso para evitar el desarrollo o, mejor aún, si lo padece, desaparezca la mayoría de estas comorbilidades. Doctor, y tocando ese punto, ¿por dónde andamos en el país? En términos de obesidad, la República Dominicana, ¿cómo se encuentra? ¿Qué porcentaje de la población dominicana tiene problemas de obesidad? Bueno, la Sociedad Dominicana de Silvia Bariátrica Metabolica, SOSIMED, y hay estudios muy bien hechos que ya están publicados, que han hecho el Ministerio de Salud Pública, en asociación con los institutos de cardiología y de obesidad, la Sociedad de Obesidad. Hay un estudio muy bueno que se llama el EFRICAR2, que fue publicado, y sobre todo Salud Pública hace poco publicó los resultados de una encuesta con más de dos mil y pico de encuestados sobre el estado de obesidad a modo aleatorio, ¿no? Y se demostró que había prácticamente un aumento en la obesidad en República Dominicana, donde prácticamente estamos hablando que más del 35% de las personas están teniendo obesidad. Estamos hablando que casi, casi cuatro de cada diez dominicanos padecen de obesidad, y lo que es más grave es que la diabetes ha pasado en los últimos diez años de un 6%, casi un 11%. O sea, nos estamos poniendo más gordos, y claro, inmediatamente están apareciendo más diabéticos, con los problemas que eso lleva, problemas de renales, problemas cardíacos, problemas de visión, problemas de la circulación y todo lo que conlleva. La verdad que es un, es la, van a decir, no me gustó usar esa palabra, porque acabamos de salir una de la pandemia, pero es realmente la pandemia del siglo XXI, o sea, por todas partes se está luchando con la obesidad. Nosotros como país de tercer mundo siempre vamos un poquito más lentos, pero hoy día sí hemos visto un poco más de aceptación por ciertas ARS de nuestro país que están entendiendo el problema y han ido valorando que es mejor atacar el problema temprano que dejarlo evolucionar, porque si no van a tener una cartera de pacientes muy, muy enfermos debido a que son obesos y enfermos, y le va a costar mucho más que si intervienen desde antes. Entonces, pero son gente que tienen visión a largo plazo, ¿me entienden? Que nos faltan mucho en ese sentido. Sí, no estoy diciendo que no todos lo tengan, pero lo ven de otro punto de vista. Entonces, nos hemos encontrado con algunas de ellas, no quiero mencionar porque eso pudiera ser como una promoción, pero de verdad que hemos tenido la aceptación de varias aseguradoras, y sobre todo de aseguradores internacionales, que sí entienden el problema y sí lo aceptan. O sea, es simplemente de ir entendiendo que es un problema nacional, que es un problema donde va a haber que tener, hay que hacer un tipo de legislación, hay muchas cosas que están todavía durmiendo en la Cámara de Diputados, donde se ha hablado por años, tenemos más de 10 años, casi 15 años hablando de este tema, y no se han publicado ciertas cosas. Y en el Ministerio de Salud Pública también se han depositado algunas peticiones para que inclusive no se haga una mala práctica de lo que es el ejercicio, de este tipo de especialidad, porque como todos ustedes saben, en otros países a veces hay buenos controles y otros que no son tan buenos. Y aparecen intrusos también. Exacto. Y el idiosincrasio del dominicano que de esa forma hace bien de quién se va a dejar poner la mano o no. Eso es importante. Doctor, tocábamos el punto de los niveles de obesidad, y es cada vez más común ver niños, adolescentes y pre-adolescentes, que ya subidito, muy subidito de peso, por el sedentarismo, porque está mucho en la casa, también la alimentación influye mucho. Los adolescentes, ¿se pueden hacer la bariátrica? Sí, eso entra en lo que se llama un programa aparte, porque estamos hablando de teenagers, o sea, bien jóvenes. Hay algunos de ellos que lo primero que hay que hacer cuando son jovencitos es medir si han terminado su fase de crecimiento. Ok. Si sus epífices están cerradas, todo esto. Hay un protocolo que es muy importante llevarlo. Claro, y lo que es interesante con esto, ese dato, porque es importante que lo señale, es que si tú analizas la data médica que hay hacia los años 80, prácticamente no había muchos reportes en la literatura médica de niños diabéticos con diabetes tipo 2, específicamente diabetes tipo 2. Pero hoy día hay una cantidad enorme que están siendo publicadas en la revista porque estamos teniendo cada vez niños más obesos. Entonces, claro, la obesidad trae y es un precursor de que aparezca este problema de la insulina no reside y se hacen diabéticos a muy temprana edad. Entonces, es importante entender esto, que si deciden buscar la opción con los niños, muchas veces lo que se hace es con los tratamientos médicos que hay ahora, que hay unas inyecciones, también están los balones, están ciertos procedimientos que se pueden hacer. En Estados Unidos todavía se ejecuta aquella que le llamábamos la banda gástrica, es un procedimiento que yo dejé de hacer hacia el año 2007, porque encontraba que los resultados no eran tan buenos a largo plazo. Pero todavía hay sitios que aparece el dispositivo, en Estados Unidos les gusta usarlo a los jóvenes, pero yo tengo mis reservas con eso. Es una opinión muy personal, pero ha ido desapareciendo prácticamente en Latinoamérica el uso de este dispositivo. Por eso mismo, por los resultados y las complicaciones que puede dar el hecho de tener ese cuerpo extraño. El tema es que los jóvenes son un poquito más difíciles, porque no son fáciles de controlar. Y te doy el ejemplo típico, o sea, una madre tiene que ir a trabajar, y tiene eso, y yo, ¿cómo tú controla al muchacho que no esté comiendo paleta, galletica? O sea, O sea, O sea, todo lo que los lleva a los amigos, la influencia externa. Entonces, son pacientes que son difíciles de tratar, y hay que irlo llevando a un punto, donde a veces no se, es preferible no operarlo, hasta que adquieran cierto grado de madurez, pero irlo manejando y haciéndolo entender que si ellos no toman parte en el problema que se les está presentando, van a tener problemas mayores. Entonces, podemos decir que no es como muchos opinan, que la cirugía bariátrica es un procedimiento estético, aunque sí tu figura y tu imagen cambia, y con eso, todo el que se ve mejor, pues se siente bien también, hay que tenerlo claro. Sí, tú lo has dicho muy claramente, o sea, hay una mala percepción, pero yo creo que también es como lo quieren vender las personas que no lo quieren autorizar. Y lo digo así francamente, no son procedimientos estéticos. No son procedimientos estéticos, porque lo que tú estás tratando es de que los pacientes les desaparezcan las morbilidades, para que tengan mejor calidad de vida, estén más sanos, y puedan rendir mejor a nivel personal, en su trabajo y en su vida diaria. Entonces, claro, al que tú le quites 200, 300, 400 libras de arriba, claro que físicamente va a cambiar, ¿me entiendes? Pero, y lo otro no cuenta, que dejó de tomar 300 pastillas y ya no toma nada. Sí, vamos a hablar algo que tiene que estar claro, la cirugía tiene un, son buenas, cuando están bien indicadas, tiene un riesgo muy bajo de mortalidad, hoy día se estima que equivale prácticamente a operar un apéndice, un 0.1%, cuando estás con buenos equipos, la tasa de complicación es muy baja, prácticamente equivale a 0.4%, eso es como operar una histerectomía, estoy dando estos ejemplos, porque es importante que el paciente se ubique en algo que conoce, para que tengan un dato, a veces cuando uno opera una vesícula, que es algo que se hace muy frecuente en nuestro país, esa es cirugía, aunque tú no lo creas, tiene un riesgo de mortalidad de 0.9%, y la bariátrica 0.1%. Mínimo. Y la histerectomía 0.6%, y a veces no se le explica eso a los pacientes, es bajo, y está bien aceptado a nivel internacional, pero lo que te digo es, es más un tema de información, y me alegra mucho que me hagas todas estas preguntas, porque creo que dar esta información al público es importante, para que entienda que puede ir y preguntar, informarse cada vez mejor. Yo entiendo que el internet ayuda mucho, el doctor Google, como digo yo, da mucha información, pero nunca está de más reafirmar lo que obtuvieron con mi información, con la persona que lo puede orientar correctamente. Cosas que sí me preocupan a nivel nacional es la buena práctica, que sea ejecutada por personas que tienen buen conocimiento, por eso se ha creado una sociedad donde se filtra y se verifica que las personas que están haciendo la cirugía tienen el conocimiento, porque, vuelvo y te digo, ya no es la primera vez que tenemos historia de plásticos que no son plásticos queriendo hacer cosas, con metólogos que no son plásticos queriendo hacer lo que hacen los plásticos, y han habido emisiones de decretos por parte del Ministerio de Salud Pública prohibiendo este tipo de cosas a ciertos médicos. Bueno, pues en esto no va a haber excepciones, siempre hay el intrusismo de gente que quiere hacer pasar por las reglas de los reglamentos, ese es el ser humano. El ser humano le gusta violentar las reglas, ¿no? Entonces, pero es bueno, te agradezco de ver la oportunidad de poder transmitir un poquito de información. Muy bien, a ti, a usted también, doctor, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación con toda la audiencia del periódico El Día. Hoy nos acompaña el doctor Luis Betances, él es cirujano bariático y ha arrojado luz con relación a todo lo que tiene que ver con este tema que es tan particular y que lo tratamos porque tú lo sugeriste. Doctor, si las personas quieren contactarlo, ¿cómo lo hacen? Bueno, tienen tres maneras. Yo tengo el Instituto Bariátrico, que está, sus oficinas están en Medical Net, el teléfono es 809-732-9400. Estamos en CEDIMAT de hace más de 20 años, un centro de operaciones, un centro formidable. En CEDIMAT no pueden contactar a su teléfono de su central, que es el 809-565-9989 y preguntar por el servicio de cirugía bariátrica y metabólica. Yo estoy en el departamento de cirugía mínimamente invasiva y lo manejo de hace muchos años ahí. Y está también en CENDOI, que es el centro nuevo que está en la Avenida Luperón, que es un centro para la obesidad y diabetes, que sus teléfonos son el 741-0000. Ustedes y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Recuerda que si este contenido es de tu agrado, compartirlos con todos tus amigos, con todos tus seguidores. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y sígueme en todas nuestras redes sociales. Bye, bye.